Pero ahí lo tienen, Gerbonta Davis, que es el que ven ahí, Ebro, que ayer empieza a salir un reporte a la prensa local de Baltimore, yo hasta que no veo a Coppinger, gente que realmente ya recibe en confirmación a través de sus fuentes de trabajo, que llaman. El periódico que lo publica, el Baltimore Banner, es muy serio. No lo conocía, Ebro, yo conozco el Baltimore Sun, si no me equivoco, pero no conocía el Banner. Es un periódico de un Aaron Profit que se dedica a buscar noticias, y fue incluso la foto cuando estaba entrando la... Lo voy a buscar, para ti, Ebro, básicamente, para que nos digan ustedes qué es lo que cree. Gerbonta está preso, ha incumplido términos de su libertad condicional domiciliaria que tenía en casa por 90 días, se lo llevaron ayer y la jueza dijo, para la cárcel, a cumplir. Lo que no tengo claro es si va a cumplir lo que le queda, es lo que le queda, no 90 días como la vi. 60 días, bueno. Gerbonta Davis va a cumplir 60 días preso. Es bueno, ¿qué pasó? Algo tiene que haber pasado, y es lo que no sabemos. Algo tiene que haber pasado que se llama lo que se llama un impromptu session. Impromptu session es... Impromptu out. Es una audiencia de imprevisto. Es una audiencia, como decimos en cubano, y ahora para luego. Porque se incumplió algo, porque pasó algo. Pero ¿qué tiene que haber pasado? Tú sabes que las cortes en este país funcionan con un calendario, con una fecha, con cierto propósito, con cierta disciplina. Tú vas a tardar día porque el juicio empieza a tal hora, el jurado, bla, 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 bla. Esta es una audiencia que se creó de inmediato para tratar un caso de inmediato. Como de emergencia, una audiencia de emergencia. La jueza es la que había estado en el juicio, donde él se declara culpable. Y ojo, y esto es muy importante, yo tengo que repetir esto. Él se declara culpable de aquel accidente que provoca el hit and run, donde él se da la fuga. Con una persona herida, embarazada. ¿Cuál es el trato? El trato es, yo me declaro culpable, voy a estar 90 días en prisión domiciliaria, voy a estar 3 años en probatoria. Y voy a cumplir con horas comunitarias. Con 200 horas comunitarias. Como él se declara culpable, a él le quitan 7 años que ha estado... 7 años que le está cumpliendo. Ubíquense en esto. Yo digo que él camina en las cuerdas rojas. Algo hace él que esta jueza se molesta. Una jueza sin derecho a réplica lo saca de la casa de Calvín Ford y lo pone en una prisión del Estado de Guadalupe. Automáticamente, sin discusión y sin dar oportunidad. Mira tu sentencia, la que yo te puse inicialmente, de 90 días en casa, en domiciliario. Básicamente, recuerden esto. La pelea termina el 4 de mayo. A él lo sentencian con el 5 de mayo. La sentencia y comienza automáticamente a cumplir. ¿Qué es lo que dice Ariel Arteaga aquí? ¿Qué cosa es esto? Dice, Alfa Medical Research está buscando gente que coma más croquetas que Ebro. ¿Dónde está? A un punto de la misma. Dios mío. A un punto. Oye, esto es verdad, Andy. Alfa Medical Research está buscando gente que coma más croquetas que Ebro. Imposible. No, cuando aparezca me avisa. Es imposible. Entonces, Ebro, seguimos. Básicamente, el mundo es así. Se olvidan de uno. Ebro, básicamente hoy, hoy, que Ponta está en prisión. Que Ponta va a estar en prisión 60 días más. Yo estoy convencido de que no le van a hacer rebaja ninguna. Ninguna. Porque, evidentemente, algo violó él que molestó a esta jueza. Algo violó él que fue llevado. Fue llevado al juzgado. Por la policía. Para que esta jueza lo volviera a resancionar. Si te queda la palabra. Yo te digo una cosa. Aquí siempre lo hemos dicho en este programa. Gervonta corre un peligro con Heine. Gervonta corre un peligro con Lomachenko. Gervonta corre un peligro con Shakur Stevenson. Con el que sea. Gervonta corre el mayor peligro del mundo contra Gervonta. Claro. Es su peor enemigo. Aquel poeta que le decía, cuídate España, a tu propia España. Y lo estamos viviendo hoy en día. Y lo estamos viviendo hoy en día. Es lo mismo. Cuídate, Gervonta, de tu propio Gervonta. Ha hecho las cosas muy mal. Y, evidentemente, como dije en el tema del dinero de Canelo, a Gervonta le resbala la justicia. Le resbala. Una de las cosas que dijo la jueza, Eduardo, es que Gervonta en ningún momento había mostrado arrepentimiento. En ningún momento había mostrado arrepentimiento. Y cuando lo hizo, porque el abogado le dijo, oye, el abogado le dijo, Diago, mi hermano. Sí, no. Y fíjate, eso es muy importante como incidental y para explicarlo bien. Eso es muy importante como parte de la justicia estadounidense, Ebro. No somos especialistas ni mucho menos, pero somos gente que se informa. Los jueces toman mucho en cuenta cuando el que es culpable muerta arrepentimiento, muerta que se siente culpable, que reconoce que se equivocó. Eso es muy importante a la hora de una sentencia. Evidentemente no fue el caso con Gervonta. Ahora, todavía no ha salido a la luz pública. Yo por lo menos no lo he leído, Ebro. ¿Cuál fue la causa de que le haya pasado esto a Gervonta? Mira, al final, vamos a ver en una semana la pelea de Adrian Brunner aquí en Miami. La pelea donde ya está a Rigondeado. Adrian Brunner para mí está frito. Frito. El hecho de que Adrian Brunner esté peleando con Don King es diferente a Rigondeado. A Rigondeado lo están prestando para que pelee aquí porque puede decir que después lo quiere para otra cosa. Es para darle una pelea a Rigondeado. Pero Brunner es parte de Don King. En un momento en que Brunner no lo quería nadie. En un momento en que Brunner tiene que hacer una pelea porque no la compró nadie. Brunner está, y tú lo ves, y hablas con él y te das cuenta que está frito. Es un peso. No tiene un peso. Al menos no tiene el nivel de dinero que tenía hace seis años atrás. Cuando era campeón en cuatro divisiones, cuando era un tremendo goceador, hoy es un payaso. Hoy es alguien que nos provoca risa. Sí. Pero en algún momento, en algún momento el de Brunner fuera de lo mejor que había. Probablemente estaba en estos fights. El choque, ya que se vino la tortilla, fue con el chino, ¿no? Con el chino. Pero claro, ya con el chino mañana el payaso había destruido al peleador. El peleador era bueno y el payaso iba al lado de él. Pero cuando viene el momento del chino mañana, que él se burla del chino mañana y que tiene una conferencia de prensa bastante extraña, ya te das cuenta que Brunner no es el mismo. Brunner ha cambiado. Pero no se puede negar que en algún momento decimos en el Monta Davis lo mismo que decimos de Brunner. Sí. ¿Qué clase de boxeador? Sobre todo cuando estaba en 140 libros. Ahora, si hubiera sido un boxeador responsable, ¿Quién sabe dónde hubiera llegado? Incluso... ¿Porque es joven todavía? Claro. Más que... Indisciplinado puede ser. Hay boxeadores que son indisciplinados, se meten en un campo. Durán lo decía, lo dijo después, él fue muy indisciplinado. Él hacía los campos y se iba... Pero yo estoy hablando ya de irresponsabilidad en la vida. Es lo que le pasó a Adrián Brunner. Gherbonta está ahora mismo en problemas. Me parece... que Gherbonta tiene... que Gherbonta ha hecho plata. Gherbonta no ha hecho ni siquiera la plata que realmente puede hacer. Él acaba... lo estaba leyendo. Él acaba de comprarse un condo de tres millones en un aparte muy famoso en Vóltimo. un combo de tres millones. Un condo de tres millones. Gherbonta tiene millones. Pero esos millones se le van a ir así. Como la espuma. Claro. Se le van a ir así. donde él no pueda continuar generando plata. Donde él no pueda continuar generando billetes que va a quedar compuesta hoy al tiempo. Si suman y que estaríamos. Pero sinceramente. Hay alguien. Alguien al lado de Gherbonta capaz de alejarlo. Yo siempre dije el Gherbonta de aprender un poquito de unión. Yo tuve tantos problemas. Seguía ganando. de mi padre. Yo fortaleza mental. Que yo. Que. Problemas con la policía. Problemas con la novia. Problemas con no sé quién. Y seguía ganando. Nunca. Nunca estuvo en peligro. Su museo. Claro. Seguía ganando un máximo nivel y un nivel superior que está ganando Gherbonta. Ahora. Gherbonta no está peciendo con los mejores. Yo yo. Si era el libra por libra y le ganó a todos. Y si. El mejor ejemplo. Les ganó a todos. De verdad que se aburrió y vino lo que vino. Pero la realidad es que creo que lo de Gherbonta es preocupante en este momento. Muy preocupante. Muy preocupante. Y estamos hablando de las peleas que pueden venir para Gherbonta. Estamos hablando del futuro que parece luminoso. Ese futuro no soy. Ese futuro está hoy en peligro. En grave peligro. En gravísimo peligro. Ese futuro está hoy en pespuntes negros entre signos de interrogación por el propio Gherbonta. Porque no tiene el mínimo la mínima visión de la realidad. Vive en un mundo que es increíble. Es un tipo que como tú lo ves boxeando es algo diferente. Es quirúrgico boxeando. Pero es un desastre para la vida. Un desastre para la vida. Te digo una cosa. Menos mal que los cargos que había de violencia doméstica los quitaron. En Brawler aquí en el norte de Miami. Las personas que están presentando los cargos no obvia en ese momento y son los cargos. Qué bueno. Porque el Gherbonta no hubiera aguantado un ataque en dos frentes. No hubiera aguantado. Por algún lado le salía a la prisión. Ahora tenía el chance de... Realmente, incidental que Florentino siempre está con nosotros desde Suiza a Ebro. Y yo lo quiero mucho la fidelidad. Florentino y a todos. 15 de julio en... en Michigan. Una pelea difícil. Vamos a hacer que vamos a hablar y vamos a tener... Vamos a tener reacciones. Ebro, para ir redondeando más adelante, por cierto, vamos a ver aquí a Joel Romero y vamos a ver, dice Ebro, que es una entrevista que va a cambiar la historia del periodismo en Miami y en Estados Unidos. Guillermo Rigondeaux. Ebro dice que esta entrevista de Rigo en Miami que son relaciones que va a cambiar la historia del deporte. Del deporte. Así que no vamos a ver aquí. No hay deporte del periodismo deportivo. No, tú me dijiste el deporte inicialmente, Ebro. No me cambia. Vamos a bajar un poquito a la palabra. Ah, bueno. Entonces, lo vamos a ver aquí. Sigan dando el like al video. Sigan. Gracias. Sigan suscribiéndose. Ebro, lo que te iba a decir. Y ahora vamos a ir con la gente. Hay que tener cuidado con Germonta. Hay que tener cuidado con Germonta. Hay un tema también que lo vamos a hablar a partir de la semana que viene, Ebro. La semana que viene el podcast, el programa va a durar más. Vamos a empezar media hora antes para los que nos ven siempre en vivo. Después, nosotros nos pueden ver siempre, pero que sepan que queremos hablar de Teófimo. La situación de Teófimo es complicada también, lo estuvo hablando Ebro. Al hijo no ha podido verlo, eso tiene que ser muy duro. El hijo, Jorgito es mayor, la mía no es tan mayor, tú sabes lo que es eso. ¿Me entiendes? Tú has vivido con la vida, con la vida, pero tiene que ser muy duro no poder ver a un hijo pequeño, ¿no? Al final, al final, la familia tiene respuesta. Bueno, vamos a estar hablando de eso con todos ustedes, lo vamos a estar comentando, lo vamos a seguir hablando, pero queremos que ustedes nos digan qué es lo que piensan el tema de Germonta Davis. Allá están dos de la foto de Germonta. Ya no ha sido un arrestado de Ebro, si no me equivoco, mínimo son tres, ¿no? La de Miami, la cartelera que tú estuviste, la de Mundo Andrade, la de antes, la pelea de Luis García en Fort Lodermen, en esta no fue arrestado pero tuvo que presentarse y ha sido, ya ha encontrado culpable, ya tiene récord de culpabilidad, no récord policial, sino récord de culpabilidad. Germonta tiene todo el talento del mundo, pero tiene que tener mucho cuidado de eso. Ya digo, yo he tenido la utilidad de estar en pareja de la empresa caballera, que va por la vida como si no le importa nada, que va por la vida con una liviandad que asusta. Él no tiene conciencia, pienso yo, del peligro que está corriendo. La próxima que haga no van a ser 90 días. La próxima que haga, si es por ejemplo, viola los términos de la prisión de la probatoria. de la probatoria, claro, la probatoria es por tres años, después que salga ahora, y si tú comites y cometes un delito en probatoria, automáticamente, si está en la probatoria, deberíamos preguntar a nuestro amigo Omin Martínez, que es especialista en ese tipo. Él está informado. Hace rato ya, dejó ya. No es que haya estado preso. No es que haya estado preso. ¿A qué nombre ha estado puede responder? Bueno, Omin que ha tenido varios matrimonios, ¿sabes? Lo que es, pero que tiene que tener mucho cuidado. Y yo estaba diciendo que la semana que viene desde el lujo empezamos, vamos a ver si puede estar con nosotros para empezar, como siempre, las grandes semanas, nuestro amigo El Ángel Sebrero. Ah, verdad, tiene que ser el martes, entonces, tiene razón. Tiene que ser el martes. El lujo vamos a estar el rujo, el martes vamos a estar aquí, el miércoles, jueves, vamos a estar con todos ustedes en todos lados para que no se vayan a ningún lado, pero hay que tener cuidado. Y lo de Teófimo, a mí me preocupa de que hace dos semanas nosotros hablamos que Teófimo, lo que había dicho, de los boxeadores afroamericanos, etcétera, etcétera, se estaba equivocando, dijo que acaba de decir en estos días que si él pedía disculpas, no era Teófimo, creo que no está tomando el mejor de los caminos. Tú y yo hemos entrevistado a Teófimo remoto y en persona. Teófimo en persona es una gran persona, Ebro. Teófimo no es el papá que es más, así ya estuvieron, Teófimo tiene muchas cosas claras, pero evidentemente le está golpeando esto del hijo, pobrecito, pobrecito. Bueno, se ha pagado con tus pies, se ha pagado con tus ranos, estamos en un momento, 21. Vamos a leer algunos mensajes, dice Raúl Mubi Fernández, pagó dinero, por eso le quitaron siete años, solo por decir que es culpable, por la plata baila el mono. A ver, seguimos por aquí, pesad, luego se piensa que son el faro de la democracia y la justicia mundial, no son Estados Unidos, por lo menos lo pienso yo, por eso la gente viene para acá, la gente no se va, la gente viene para acá. dice Andes, cuando el chino Maidana lo desgració a Broner, en la primera, en la pelea ya, en el primer asalto se acabó, dice Camarón Tiburón, que lo metan unos años en la cárcel, no, 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 dice por aquí, en el santo, Oscar Coyazo, su historia, el alborico, a Ebro, su historia, de peso pequeño, en mucho pelear nada más, de peso pequeño, de verdad, viva Puerto Rico y bendito nene, tienes toda la razón, vamos a seguir por aquí, dice Luis Dante, Gervonta necesita la asesoría de John Jones, el top de peleadores delimitación, de ese tema, imagínate tú, Gervonta Davis, John Tyson, Tyson no estuvo preso por violación, él sigue negando que haya violado a la muchacha aquella, pero estuvo preso, Gervonta. Floyd estuvo preso porque el presidente de la América. ¿Eh? Floyd estuvo preso, tuvo la suerte, que el juez o la jueza esperó que te hiciera una pelea y después estuvo preso, increíblemente. A ver, seguimos por aquí, queremos leer muchos mensajes porque hay mucha gente. Johnny Lombardía dice, saludos, Vickinio y Ebro, Gervonta sabe que al paso que va a su carrera es profesional y su vida personal le puede dar un giro total. No lo sabe, no. Yo no creo que lo sepa, Ebro. Yo no lo voy a hacer. Totalmente. No lo sabe. Ebro, ¿qué sería? Pregunta más significativo para Miami, un campeonato de bóler o uno de río, de bóler de calle, de bóler. Pero además, tenemos a la misma vez aquí en Miami, en el sur de Florida, Ebro, tenemos al hit y a los panthers. Ya yo tengo. Y Rigo, pero hoy es ruso y la gente viene a ver río. Sí, ok. Ya yo tengo mis calderos de hielo y de nieve. Consigamos los panthers me gusta la carrera con unos calderos de nieve. El viernes juega el hit y pelea a Rigo. ¿Qué tú vas a hacer? Abre el pueblo. Abre el pueblo. Rigo en Dios de calle. Ese es el ruso, Miranda. La arena va a estar vacía. Ruso, yo voy a decir la verdad. Yo cambié el ruso por Ebro. El ruso era mi preparador físico. El ruso va a estar vacía. Todo el mundo viene arriba un día. Voy a decir el jueves el viernes. Es verdad. José, yo puedo decir nada más que todos somos iguales ante la ley. No pueden ir. Claro que sí. La realidad. No, yo no creo. Yo creo que él está diciendo que todos somos iguales. Ojo, el que tenga dinero tiene acceso a mejores abogados. Es una verdad, desgraciadamente. Pero yo confío mucho en la justicia de Estados Unidos con todas sus imperfecciones. Claro, más acceso a todo. Con todas sus imperfecciones, yo creo en la justicia estadounidense. No sé su pueblo, pero yo creo en la justicia estadounidense con todas sus imperfecciones. José H. Ebro, se rumorea que Rigo te puso una condición para la entrevista. Hacerla mientras hacía una sesión de furing por el parque. Oye, Jesús Mata, ese es mi hermano de Chicago, Ebro. Desde siempre he estado ahí en Chicago. Un abrazo a la ciudad, los ventos. Siempre me ha gustado ese Chicago, Ebro. Desde que estaba en Univisión, mira que iba a Chicago. Siempre me ha gustado. Y hay un restaurante en Chicago, Ebro, claro, si vas un día, Iberia, español latino, espectacular, en el centro de Chicago. Tenemos lo de Oscar de la Ovia, ¿no? Mira, Emanuel quiere que le saludemos a la novia, Pati Ocho, en Tamaulipas, México. Cuidado por Tamaulipas. Sigan dándole, Ebro. Hay muy pocos likes, de verdad, Muy pocos likes, ¿no? Dime la verdad. ¿Quién? ¡Guau! Caballero, denle like al video. Por favor, un like de sitio y suscríbanse, pero denle like, Ebro. Importante. Bajen el podcast. Busquen en cualquier plataforma de podcast. A los que nos están escuchando, gracias. A los que no lo han hecho, los invitamos. Busquen Spotify, Apple, Google, donde quiera que haya una plataforma de podcast, busque el vikingo Ebro, se suscribe, le da download y escucha el podcast. Disfrute de nuestros podcasts que gracias a ustedes que lo están haciendo, Ebro y yo, un productor. El programa se va a Las Vegas el 8 de julio para el UFC 290 y vamos a estar ahí. Pelea los dos mexicanos, Jair Rodríguez, Brandon Moreno. Pelea mucha gente y vamos a estar ahí en toda la cobertura con todos ustedes. Pero necesitamos, por favor, Ebro, díselo tú a tu gente que nos busquen en el podcast. Realmente, totalmente, download, mira, para un loop, para viajar, para viajar. Bueno, el fácil, señores, si nos ayudan mucho, vamos a conocer coberturas mejores. Activa el loco, bajan el podcast, lo ponen ahí, no la escuchen si quieren, ponlo ahí. ¿Cómo que no la escuchen Ebro si no la escuchen? No le importa, pero van repitiendo, no es que no lo vio, no es que no lo vio, no es que el audio se van bañando, van manejando los camioneros, no escuchan, mientras van trabajando, hay dineros amigos míos que los escuchan, van trabajando, y se lo ponen, cocinero lo ponen. Ebro es el único tipo que te dice, busca el podcast, pero no los escuche. Ebro es el único tipo. Ebro es el mejor. Claro, si lo vas a dejar aquí, yo trabajé con Ebro, por cierto, en Nueva York, mucho tiempo, estuvimos haciendo aquí, y Ebro es el único tipo que nosotros vendíamos producción, y Ebro decía, ¿qué cosa es eso? Ebro que es el promotor, ah, bueno, bueno. Eso.